Y esta es la cumbia, la cumbia en la playa Y oye que sabor, Edwin y Alex Publicidades Martínez Suena la huacharaca llamando el acordeón Suena la huacharaca llamando el acordeón Levantando las manos y bailando como yo Levantando las manos y bailando como yo Suena la huacharaca con su ritmo sin igual Suenan los tambores con su ritmo sin igual La negra se menean y no paran de bailar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar Música Juvia en la playa Juvia en la playa Juvia en la playa Juvia en la playa Y escucha Que chulo mi acordeón Luis Hernández Sonido emperador Uepa Suena la huacharaca llamando el acordeón Suena la huacharaca llamando el acordeón Llevántame las manos y bailando como yo Llevántame las manos y bailando como yo Suena la huacharaca con su ritmo sin igual Suenan los tambores con su ritmo sin igual Las negras se menean y no paran de bailar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar Y para que la goce toda la banda Los cazadores USA Y este es el sabor del grupo Pesadilla De Moisés Revilla Ya tú sabes Wey 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 Pesadilla Pesadilla Cumbia en la playa Cumbia en la playa Sabor, sabor Cumbia en la playa Cumbia en la playa